La construcción de una vialidad en Morelia para conectar el centro de la ciudad con la parte alta de la Loma de Santa María pone en riesgo la vida de al menos 14.000 personas. Así lo señalan investigadores, académicos y un sector de la población que denuncia que el trazo de la segunda etapa del libramiento sur contempla la construcción de un túnel en una zona peligrosa para la población debido a la existencia de fallas geológicas y laderas inestables. Nos encontramos en la calle Baltasar y Chávez, esta es la calle donde la SCT pretende desembocar la segunda etapa del libramiento sur. La parte de arriba donde se encuentra esa torre eléctrica, esos puestos eléctricos, es donde saldría el túnel. Es importante recalcar que el parque de Francisco Zarco, área natural protegida, rebasa el perimetral de la secundaria por un metro. Es decir, la vialidad como está contemplada por la SCT cruza un área natural protegida que es el parque Francisco Zarco. El túnel que pretende sacar en esa zona va a desplazar por el movimiento esa ladera inestable que se encuentra justo encima de nosotros y podría ocasionar un derrumbe de más de 500 metros llegando hasta Avenida Camilinas y dejando sepultadas a escuelas, a estudiantes y habitantes de la zona que rebasa los 12 mil personas. El investigador del Departamento de Geología de la Universidad Michoacana, Víctor Hugo Garduño, explica que un sismo de 5 grados cuyo epicentro sea a lo largo de la falla La Paloma, ya pondría en riesgo a los vecinos de las colonias que viven en la parte baja de las faldas de la Loma de Santa María. Garduño concluye que la zona elegida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la colonia Ocolucén de Morelia tiene el peor escenario para construir una obra. Si nos pusiéramos a seleccionar un sitio no adecuado, nosotros como geólogos seleccionaríamos este que está aquí. Todo esto es una falla, es una falla muy grande que viene desde Pátzcuaro y se va hasta Tlacomulco, son más de 350 kilómetros de largo, con varios segmentos. Esta falla nos ha dado lugar a sismos como en 1912, 1979, en Acambay en el 2007 hubo ya una pequeña crisis sísmica. O sea que todo aquello, digamos, el peor escenario, tanto digamos desde el punto de vista sísmico como de inestabilidad de ladera, no tiene la falla La Paloma. Si un sismo se genera a lo largo de la falla, como de 5 o 6 grados, ya se empezaría a mover. Cuestionado sobre el uso de explosivos para abrir paso a la vialidad, el geólogo admite que la ingeniería ha avanzado mucho en este campo, aunque considera que el problema reside más bien en que las autoridades garanticen a la ciudadanía que el túnel aguantará el peso de la montaña y los movimientos originados por la falla. El problema es que tú a la montaña le vas a hacer un hoyo y el esfuerzo que tiene la montaña de mantenerse en equilibrio lo vas a romper. Y entonces ese equilibrio que existe en la montaña tú lo vas a desfogar en un túnel. Entonces tu túnel debe de tener la capacidad de responder a ese esfuerzo que se va a liberar. Y esto es lo que no está claro en los proyectos que han presentado hasta ahora. En este mismo sentido, Gustavo Alcocer, vecino de la colonia Ocolucen, asegura que nadie de las autoridades les puede garantizar que el túnel vaya a resistir a largo plazo y además duda de que la obra, tal y como asegura la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se construya con la más alta tecnología existente en el mundo. ¿Quién nos garantiza que la ingeniería puede construir un túnel que no se caiga en nada? O sea, que no ponga en peligro el 100%, pues nadie nos lo puede garantizar. Uno, supongamos en otro punto que es tal el desarrollo tecnológico del mundo que se pudiese hacer. Sin embargo, tenemos antecedentes en México que no precisamente somos un país muy limpiecito. O sea, la corrupción es un elemento que permea, que está presente en todo el país. Y nadie me va a garantizar que se construya un túnel con las especificaciones técnicas, porque son capaces de, en vez de ponerle tal tipo de cemento, échale menos, nos ganamos unos milloncitos. Eso es común, o sea, no es una bronca que se me ocurre a mí en la cabeza. O sea, eso es algo muy común. ¿Y qué dice Protección Civil sobre la construcción de un túnel sobre una ladera inestable? Sergio Ríos, ingeniero del Departamento de Riesgos y Dictamen, señala que técnicamente la obra es posible, pero advierte que tarde o temprano la falla geológica le acabará pasando factura. La esencia de la protección civil, la médula, es la prevención. Si yo sé que este fenómeno tarde o temprano me puede generar un daño a una infraestructura determinada, llámese túnel o llámese casa, llámese edificio, pues propongo otra zona para la construcción del mismo, así de simple. El 30 de agosto de 2012, el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán, Mario Alberto Sarazúa, anuncia que por recomendación de un estudio de la UNAM, la obra del túnel segundo de la segunda etapa del libramiento sur queda cancelada por los riesgos que plantea la población y la dificultad técnica del proyecto. Los resultados arrojan que de manera natural, con obra o sin obra, en este sitio se presenta inestabilidad importante, muy importante. Por ello, el estudio contiene una serie de recomendaciones técnicas, con énfasis en el portal de entrada del túnel de la continuación de la calle Baltasar Echave, por la alta inestabilidad presentada. Sin embargo, a pesar del anuncio de la SCT en agosto, tres meses después el expresidente Felipe Calderón visita en Morelia las obras del libramiento sur y arremete contra los académicos, ambientalistas y activistas que interponen amparos contra la vialidad. Pero nuevamente, todavía anoche se interpuso otro recurso legal, otro amparo, yo creo que van más de unos 25 amparos que se han interpuesto contra esta obra. Yo no sé quién está empeñado en que Morelia no tenga este libramiento vital para liberar la zona de Santa María, quién o quiénes ni qué intereses persigan. Han alegado todo, han alegado cosas ambientales, han alegado cosas geológicas, han alegado cosas estéticas, han alegado cosas sociológicas y la verdad es que no quieren que haya libramiento. Yo sí quiero que haya libramiento sur, no solo como presidente de la República, sino especialmente como moreliano. Gracias por ver el video.